Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Que muy poco tiempo salgo, pero si salgo, salgo ya en directo por las noches. Les he echado de menos a todas. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Con ganas de aprender algo nuevo? ¿Quién quiere aprender cómo pegar las pegatinas, las cintas que nos da muchos problemas, que he visto que muchas de vosotras tenéis problemas y os voy a ayudar. Se hace bastante fácil, simplemente hay que seguir un algoritmo y os lo voy a enseñar hoy. Os voy a enseñar en tips y con qué materiales los hago. Os voy a dar alternativas, da igual qué marcas vais a usar, pero yo os lo voy a enseñar cómo lo hago yo y luego vosotras lo vais a practicar con vuestros materiales. Estas cintas que utilizo son de Aliexpress. Os he enseñado muchas veces por historias. seguramente os habéis visto. Si no, pues luego lo podéis encontrar en destacados de Info Util. Los guardaré ahí. Estas cintas son pegatinas. Son stickers que se pegan. Luego hay cintas que se venden separado. Seguramente muchas de vosotras tenéis. Estas no tienen pegatina. Yo, por ejemplo, estas me dificultan mucho en pegarlos. Por eso las elimino de mis decoraciones. Yo, por ejemplo, pierdo más tiempo de pegarlos que pegar estas que ya tienen pegatina debajo. Son stickers y vienen de varios colores. Yo tengo dorado, amarillo y rose gold. En la decoración del año pasado lo hice con rose gold. Bueno, he hecho varios, pero los que os ha gustado y la pregunta fue cómo utilizarlo con un color mate que queda tan brillante como un anillo, ¿no? La decoración. Bueno, yo he utilizado cinta. He utilizado de la marca acción. Tengo gel play glitz. Estos tienen muchos colores, pero lo más que utilizo son dorado, rose gold y white gold leaf. En la decoración que hice era el gold leaf, ¿vale? Y también cinta de este mismo color. Vamos a pintar un tip en color milky que estaba ahí. Vamos a poner color mate y os voy a enseñar con qué pegarlo. Os digo que si yo voy a utilizar, por ejemplo, para pegar una cinta, ¿vale? Primero os digo los materiales. Los pego directamente en la base, quito la capa de dispersión y luego cierro, ¿vale? La cierro con top sunblocker. ¿Qué hago? La sello. Corto directamente con una tijera que ya no lo utilizo para cutículas, está desafilada, directamente me ayuda y por encima aplico el top sunblocker solamente en la cinta, no por toda la uña para no engrosarla. O si no tenéis top sunblocker de Neonel, ¿qué puede ser? Una base, por ejemplo, caucho, una base rubber que tiene un ácido medio alto, ¿vale? Eso os va a ayudar para sellarlo. También si no tenéis sunblocker podemos utilizar la base caucho. Si yo uso otra marca, por ejemplo, Accent, que puedo utilizar el X-Bond, ¿vale? Porque hay chicas que me siguen y utilizan la marca Accent, pues, o podéis utilizar el X-Bond, es una base que tiene un nivel de ácido un poco más alto que la base normal que tiene la marca Luxio, ¿vale? Alternativa, si tenéis otra marca, pues una base elástica y un ácido medio, es decir así, porque se van a pegar mucho mejor y van a tener una durabilidad alta para un mes entero. Después de aplicar por encima sellar la cinta, podéis utilizar un top mate o un top brillante. Después de aplicar el top mate, si queréis que brille la cinta, pues aplicamos un top brillante. Y ahora directamente os lo voy a enseñar, que por palabras parece fácil, pero los ojos cuando van a ver, será aún más. También me he dejado mis manos, la que me ha hecho Andrey, ya llevo casi dos meses, ¿vale? Es una base color que hemos utilizado de cover pitch, ¿no, Andrey? Sí. Era cover pitch de las seis colores de color. Y me ha pegado pegatinas, ¿vale? Y por encima me ha puesto top sunblocker y luego el mate. Y ya está, mira, tienen casi dos meses. Bueno, tengo desprendimientos que ya llevo mucho tiempo, pero son intactas, ¿vale? Por eso la técnica que lo hago, os doy 100% que os van a aguantar las cintas. Además que ahora llega... Bueno, ahora casi estamos en la temporada navideña y eso os va a ayudar mucho a hacer decoraciones para vuestras clientas. Y la verdad que me encanta ayudaros. Bueno, vamos a seguir. Hacemos un tip. Me lo voy a preparar. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene? Puede seguir conmigo. Vamos a quitar el brillo del tip. Vamos a aplicar la base de color milky. ¿Qué tal estáis? ¿Qué lo guardaremos? Y lo metemos en YouTube. A ver. Nos pregunta... ¿Ultra base de neo? ¿Rumina? ¿Para qué? Si es flexible y tiene un nivel... No, ultra base. Creo que pregunta de tu base de la uña, ¿no? ¿Ultra base de neo? No, es otra base que es flexible. Yo no la tengo, pero sí, sí es flexible. Tiene un nivel de ácido medio. Pues sí, puedes utilizar. Vale, voy a aplicar la base cover milky. ¿Para los stickers se hace también el mismo procedimiento? Sí, el mismo. Ahora voy. Porque la cinta que tengo yo es como un sticker, ¿vale? Porque se pegan. Ahora os lo enseño. Antes de pegar, hay que quitar la capa de dispersión para que se agregue bien, para que se pegue bien por encima de la superficie de la uña. ¿Cómo sabemos la acidez de las bases y primer? Gracias. Chicas, se venden papel de pH en Amazon, ¿vale? O tiendas de jardinería donde verifican el nivel de pH del agua. Pues igual con estos papelitos hacemos. Vamos a nivelar un poquito poquito y secamos. André, ayúdame con esta piso. Ya está. En la foto era con una base milky, que era shiny queen. Voy a preparar dos para enseñaros dos tipos. Así vais a practicar y vosotras podéis hacer modelos para navidad, para cualquier evento, para clientas que les gustan llevar las uñas sencillas y un poquito de decoyo. Muchas veces lo he utilizado y la verdad es que se lleva súper bien. Súper bien, súper bien. Vale, vale. André me dice que me dirige cómo posicionarme. Gracias, André. Un placer, mi amor. Sí, perfecto. A ver, ¿cuántos segundos André pon? 60 segundos para que se seca. Vale, y voy a poner una base nude, ¿vale? Una de las nuevas deluxio que tengo. También podéis utilizar en cualquier tipo de color. Yo os enseño en bases. Luego podéis hacer igual encima de cualquier color que vais a utilizar. Rojo, azul, verde, cualquiera. Alba Makeup te pregunta, ¿tu base favorita para nivelación o bases que más te gusten? A mí me gusta la shiny queen, me gusta el cover pink, blinking cover pink. ¿Por qué? Porque duran y tienen una densidad media y yo como me gusta dejarlo perfecto, pues me encantan. Además, bueno, en el norte hace mucho frío, más que en el sur. Y la verdad que manejo bien. Si es líquida, por ejemplo, la puedo manejar bien. Y en verano. Lo malo es para vosotras que estáis viviendo en el sur, pero las bases densas me gustan. La base fiber transparente me gusta. Me gusta, por ejemplo, por ejemplo, las nuevas que sacaron deluxio también me gustan. Igual en el sur os digo, porque en el sur cambia. La temperatura influye mucho. A ver, vamos a sacar el Milky Cloud. Quitamos la capa de dispersión. Voy a aumentar. La quito con cleaner de Neonel. Es el que me gusta y lo utilizo, ¿vale? El cleanser de Neonel. Se me ha quitado ya el nombre por limpiar tanto mis herramientas, mis materiales. Soy adictiva a la limpieza. A ver, ya está. Hemos quitado la capa de dispersión. Ahora vamos a sacar el color Rose Gold, ¿vale? Vienen en tamaños diferentes. Tienen un tamaño más grueso hacia, disminuyendo hacia más fino, ¿vale? En la foto he utilizado dos líneas y me voy a ayudar con una pinza, ¿vale? Una pinza de pestañas. Os recomiendo para que lo tengáis y lo despegáis de esta manera. Con la uña, con la tijera, os vais a enfrentar para despegarlo. Y una tijera que no lo utilizáis, que ya está desafilada. Cortáis más o menos, vamos a ver, cuánto necesito a la mitad, ¿vale? Me calculo más o menos una. Y me voy a fijar en pegarla. Me ayudo también con la pinza. Encuentro el centro. Todavía no lo pego. A ver. Me ayudo con el dedo pulgar. Encuentro el centro. Todavía no la pego. Voy a mirar si está bien puesta por el centro o no. Ajá. Y luego suavemente empujo con el dedo. Otra parte voy a fijarlo también. Podéis ayudaros con la pinza. Levantar y fijarlo. Podéis estirar un poquito. Ups, no sé de André. Podéis estirar un poquito. No pasa nada, no se rompe. Importante no estirar mucho, ¿vale? Hasta que veáis si está bien o no. Vale, no me gusta un poquito. André, tengo luz, ¿por qué me parece? Sí, se ve muy bien. Es lo único que masa. Vale. Luego presiono poco a poco hasta que no veo ninguna burbuja de aire debajo, ¿vale? Porque si está una burbujita ahí debajo de la pegatina, luego se va a ver. Así que con mucho cuidado hay que controlar si está bien pegada. Luego vamos a estirar el faldo de la clienta y cortamos hasta donde empieza el plegue lateral de la uña, ¿vale? Cortamos. Las manos de Daisy dice que se ha llegado tarde, ¿no? Justo hemos empezado. Voy a repetirlo, no os preocupéis. Y de guardar, si será posible, si nos deja en Instagram, lo guardamos. Siguiente. Vale. Presiono en otra parte, estiro el faldo de la clienta con el dedo mediano y voy a cortar la otra parte. Justo donde empieza el plegue lateral. Clac, y ya está. Me aseguro con un palito de naranjo, André. Aquí tengo. Las bases Luxio necesitan prebase. Sí, todas, chicas. A ver, y presiono bien. Verifico muy bien si la tengo bien pegadita. Y ya está. Todavía no la, no pongo ningún sellador porque necesito crear el anillo, ¿vale? ¿Qué hago? Voy a coger otra. Otro cachito pequeño. Ajá. ¿Qué le pasa a nuestra Eva? ¡Miu, mur, mur, mur! ¡Eva! ¡Eva! Nuestra gatita se oye. Y voy a cortar una segunda parte, ¿vale? Yo quiero crear un anillo. O sea, le voy a pegar dejando un poquito de margen, ¿vale? Donde queráis, hacia en el medio, hacia más arriba, como os gusta, como os deja el largo. Entonces me fijo que esté pegada primero en el centro, con el dedo pulgar. Todavía no la pego del todo. Mirad, está en el aire. No la pego aún, no. Me aseguro que esté bien fijada. ¿Qué querías, André? Aquí hay una chica de Rusia que pregunta si somos de Moldavia, si hablamos ruso. Hablamos ruso, hablamos. Y Alecia le explica que sí, que somos de Moldavia, pero hablamos ruso. Sí, hablamos en ruso. Sí, hablamos en ruso. A ver, aseguramos que está bien pegadita. Y ahora sí que la puedo cortar. Mirad que bien está pegada. Mirad, hop. O sea, el sello, la pegatina que lleva estas cintas son preciosas. Aunque son de Aliexpress. O sea, os lo recomiendo con toda mi alma. Así. Cerramos, estiramos el faldo de la clienta y voy a cortar este cachito con mucho cuidado. Inspiramos, expiramos y cortamos. Ya está. Listo. Lo cierro bien con el palito de naranjo. Me aseguro que está bien pegadito. Y Alecia está. Ahora sigo en otra parte. Todavía no la he pegado. ¿Por qué? Si yo veo que no está bien, no me gusta. ¿Qué hago? Con la pinza puedo despegar y pegar hasta que veo que esté fijo, bien hecho, simétrico. A ver, lo veo muy bien. Ya está. Seguimos. Pegamos la parte izquierda. Ya está. Me aseguro con un palito de naranjo que está bien pegadito. La puedo levantar. Mirad. Clack. Y la corto. Clack. Y ya está. Ahora me aseguro bien que está pegado. Cuidado. Si esforzamos mucho la cinta se puede romper y se ve como si está agrietada. Hay que trabajar con mucho cariño aquí. Ya está. La tengo bien pegada. Todavía no pongo una base. ¿Vale? Todavía no. ¿Qué hago? Voy a pintar por dentro con el Glitz de Luxio que tengo. ¿Vale? De Rose Gold Leaf. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color. Si voy a utilizar uno dorado, pues utilizaré el Gold. Porque son casi idénticos. O si voy a utilizar un color plata, pues voy a utilizar el Glitz White Gold Leaf. Son idénticos de color. Y cuando las pego son maravillosos la verdad. ¿Vale? Cojo un pincel. El pincel preferible que sea solo para glitter. Os recomiendo tener pincel para glitter, pincel para gel, pincel para semi, para nivelar. Si tenéis bien organizado en vuestro estuche, no vais a perder tiempo en limpiar. Ok. Ahora mira. Del Gold Leaf. Brilla precioso. Me encantan. Son preciosos estos geles. La verdad que duran mucho. Ni me acuerdo cuánto cuesta porque lo he comprado hace ocho meses si me creéis. Porque lo utilizo mucho pero para decoraciones. ¿Vale? Puedo utilizarlo para una uña o para este tipo de decoración. Y la verdad que os lo recomiendo tener porque brillan un montón. Cojo un poquito. André. Sí. Cojo un poquito. Y voy a pintar entre estos, entre estas cintas. Vale. Importante no exagerar. ¿Por qué? Porque si pongo mucho producto, coge volumen. Tengo que estirar bien y pintar. Mirad qué precioso sale. Yo la verdad cuando lo hice me enamoré. Hice un montón de esos tipos de decoraciones. Uy. Ya está. En dorado, en plata, en rose gold. ¿No se ve oscuro, André? No, no se ve muy bien. Bien, como siempre. Más aquí. Vale. Tú dirígeme porque yo miro lo que hago. Para que se entienda bien. Ajá. Qué magia. Si salimos un poquito, nos ayudamos con el palito de naranjo. Y ya está. Mirad qué chulo. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo lo sé yo? Para que me aguante un mes entero, ¿verdad? Ajá. Y ahora le voy a secar. Seco el glitz. ¿Vale? Os vais a preguntar si se va a levantar la cinta en la lámpara. Porque por el calor se calienta el pegamento. Os digo que no. Esta cinta aguanta genial. Secamos 30 segundos. Nos preguntan si vamos a... Ah, no. Podrías dejar el enlace de las cintas gracias y de los glitzes si se puede también. Sí. Sí, sí, chicas. Os dejaremos. Os vais a estar preparadas para la Navidad. También para la marca Accent tenemos un código. Las chicas que me siguen, las chicas que son nuevas, para España ya tenemos un código de descuento. Ah, de... De... Toda la marca de Accent en su página. Son de Barcelona. Y el código es Natalia Novak, ¿no? Sí. Natalia Novak, tal cual. Cuando hacéis un pedido juntos. Sí. La chica de Rusia dice que quiere un curso contigo. Ah. Sí. Sí. Si. Ya está. He secado. Ahora mucha atención. Voy a coger el sunblocker. Me cojo un poquito de cantidad. ¿Vale? Lo dejo aquí para que se vea. Y con esta poquita de cantidad, con otro pincel, ¿vale? Me cojo. ¿Ah? Y voy a sellar la cinta. No exagero con la cantidad. Importante. Sellar bien aquí donde acaba la cinta. Y estiro bien el sunblocker. Sunblocker o la base caucho o la base extra de Accent. Carlos nos escribe desde Costa Rica. Saludos. Saludos, chicas. Me gustaría saber con qué producto limpias los pinceles de diseño. Con cleanser o solamente, solamente estiro hacia arriba. Ahora os enseño. Y lo guardo en estuche. No guardo nunca mis pinceles en la mesa en un vaso. Os recomiendo guardar en un estuche. Mirad que, espera André, que atento estoy sellando esta cinta. Para mí es importante para no engrosar este diseño luego que quede liso. Pero que sea cuidadosamente sellado. Ya está. Miro bien y veo, ¿vale? Se ve bien como está sellado. Aquí estiramos bien el faldo, aquí estiramos bien el faldo. Punto. Ya está. Secamos. El gel y las pegatinas los tienen destacados. Os vamos a meter los links en descripción del vídeo. Tengo también un destacado donde están puestos los descuentos y los bonos que tengo. Ahora voy a pintar con un top mate. El que tengo y que uso son top mate dry sin capa de dispersión. Este me encanta para colores claros. Y también utilizo otro mate de la marca Accent. Este lleva dispersión pero no queda rayas. No queda rayas en tonos oscuros, ¿vale? También es maravilloso y me encantan. Estos dos son mis top favoritos. ¿Vale? Vamos a aplicar. Ya está. Está sellado, está puesta la cinta, está puesto el glit. Tengo la base, la nivelación. Ahora yo estoy segura que van a aguantar. ¿Qué hago? Lo siguiente. Pongo el mate. Una pregunta. Sí. ¿Puede ser también un semipermanente de purpurina? Sí. El que queráis a vuestra imaginación de verdad aquí. Yo os doy la técnica y vosotras practicáis. Me enseñáis igual por historias. Así os veré, os lo compartiré. Que es bonito. Bueno, aplico el mate. Yo el mate lo nivelo un poco. Pongo un hilo por el medio. Espero para que se oscure. Estoy bien atenta para que quede bien. Cojo otro pincel. André, quítamelo. Le voy a dar la vuelta. Cuidado. Aquí sello viendo el lateral. Doy la vuelta. Hago una nivelación perfecta ahora. Lo dejo maravilloso de bien. Porque quiero una foto preciosa como vosotras. Queremos tener trabajos espectaculares, ¿verdad? Ya está. Y ahora lo seco en la lámpara. Punto. Ahora viene la otra magia. Nos saludan Juli Goy. Hola Juli. Es Julieta. Es Julieta. ¿Qué tal, cariño? Bueno. Y luego haremos con color dorado o plata. Bueno. Vamos a probar un dorado. En el otro. No. Mejor en la plata. Me gustaría saber cada cuánto tiempo se cambian las lámparas de Neonet. Yo la tengo ya de un año, ¿no? Sí. Un año la tengo. Pero tiene vida de 30.000 horas. O sea, son preciosas. Todavía me aguanta. No me ha dado ningún fallo. Y trabajo chicas diario. Y en el curso también estamos practicando muchas horas. Y funcionan. Ahora mirad. ¿Vale? Esta mate. ¿Qué hago para que brille? Cojo top sin capa de dispersión. Brillante. Tengo top shine bright de la marca Neonet. También me gusta. Tengo el de accent. ¿Vale? Estos dos son mis favoritos. Porque estos dos. Este puede ser. Queda tono azulado. ¿Vale? En color oscuros. Este no. ¿Vale? Para tener opción para tonos oscuros. Elijo el accent. Estos son mis dos tops favoritos. Cualquiera elijo. Sin capa de dispersión. También cojo una gotita. Y aplico solamente donde está la cinta. Con mucho, mucho cuidado. Pintamos el anillo brillante. Unas preguntas. ¿Se puede sellar con la base extra de Neonet? También puede. Sí. Sí. Mirad como empieza a brillar. La magia viene. Sunblocker. ¿Y si lo pones en toda la uña? Se engrosa chicas. La idea es de sellar solamente la cinta. Y aguantan. Y también. ¿Qué pasa? Que. No perdéis tiempo en esmaltar todo. Si se te empieza a chorear por un lado. Empiezas a limpiar. La cantidad. Yo prefiero trabajar muy meticuloso solamente en la cinta. Y ya está. Cristina. ¿Por qué? Cristina. Cristina nos pregunta si puedes hacer un live en romano. En romano. Madre mía. Cristina. Si te pones un video en YouTube. Y acolo hay opción de poner subtítulos. Eso es. Subtitulos. Le he dicho que vamos a subir el video en YouTube. Y en YouTube hay la opción de poner. André. Tienes que aprenderlo a mimar tus clientas. Mira que maravilla ha salido. ¿Qué os parece? Y ya está. Ahora imaginaros. Si he puesto. Y top mate. Y top sunblocker. Y el top que tiene capa de dispersión. ¿Cómo no van a aguantar? Díganme por favor. ¿Cómo no van a aguantar? Importante esmaltar con mucho cuidado. Que aquí me he salido. Para que no sea ninguna mancha del top brillante. Hay que ser muy, muy preciso. Con mucho cuidado. Gochoa Neos. Dice que hay ganas de ir a un curso contigo. Cariño desde Bilbao. Muy poco. Kilómetros tienes. Secamos. Ya está. ¿Qué os parece? Complicado. Verdad que no. Bueno. Os voy a enseñar otro. Otro método ahora. Bueno. Otro deco. Pero también con cintas. Y con purpurina. En la base que he aplicado anteriormente. Deluxio. Y una cinta. De color plata. Con white gold leaf. Buah. Son maravillosos. Os lo recomiendo. Estos geles de purpurina. Must have. Producto que lo tenéis que tener. Vamos a quitarle la capa de dispersión. Vale. Quitamos la capa de dispersión. Después de nivelar. Podéis aplicar encima de color. Por favor. Quito la capa de dispersión. Para que se pegue bien. El adhesivo. Que tiene. El sticker. La cinta nuestra. A ver. Esto. Ya está. ¿Qué os parece? Mirad. Y si os pongo. Del lateral. No se ve ningún grosor. A ver. Del producto. Ya se hace bastante fino. No. Y es maravilloso. El sunblocker. Lo usas en otros servicios. Solo para sellar. Chicas. El top. Este. Es maravilloso. Sellar. Slider. Stickeres. O has hecho. Toda la uña. Con el polvo. Tipo. Espejo. También sellar. El borde libre. O. Por ejemplo. Has hecho. Un estampado. Y. Después de estampar. No puedes poner. El top. Es como. Se desliza. El top. Otro truco. Aplicar. El top sunblocker. Vale. Es como. Un sellador. Un ayudante. También se puede aplicar. Como top. Pero. A mí. Me gusta. Top coat. Sin capa. De dispersión. Este. En cambio. Tiene dispersión. Evito. Esta etapa. Para hacerlo. Aún más rápido. De aplicar el top. Pero. Dejarme tiempo. Para otras cosas. Más importante. En manicura. El top. Sin capa. De dispersión. ¿Cuál es? El top. Sin capa. De dispersión. Tengo dos. Vale. de cerca. Para semi permanente gel. Ke55. de Neon Nail. Me gusta. Accent. Para colores. Me gusta. Para color. Olσcuros. Porque. No. Te. Y. Neon Nail. le. Alguien. Un lastimiente. M Canadian. Yo. Toda. una cinta bueno un poquito más gordita, nos ayudamos con una pinza, les pegamos, nos pregunta de donde es Neo Nail, Neo Nail es de Siberia Nail Shop, Siberia Nail Shop nosotros compramos, es una tienda de Madrid, tienen tienda online y tienen una tienda física, eso es bueno, quien vive cerca, puede ir y probar la marca o olerla, tocarla, eso es una maravilla la verdad, os aconsejo ir allí y probar, os gusta o no, las chicas de Canarias, Glamour Estetic Center nos preguntan si será guardado y nos saludan, nos centramos, vale, primero en el centro, solamente, cuánto tiempo paso ya, primero en el centro, aún no la pego, me aseguro que está bien pegada, primero un lado, porque no queda mucho, creo que está bien entendido, un lado y la corto, estiro el faldo de la clienta y corto, hay que dejarlo margen a margen de la lateral de la uña, no dejáis cachos libres porque no se ve, no se me ayudó con una pinza, levanto un poquito, la bajo, vale, eso es, ya está, si la veo bien, me ayudó con el palito de naranjo o con el dedo, importante, mirad aquí como se ve algunas burbujitas de aire, mirad, eso hay que presionar y pegar bien la pegatina, mirad y ahora no se ve ninguna burbujita, cuando voy a poner el top se va a ver súper liso, súper lindo y limpio, de acuerdo, eso es, seguimos, la de la izquierda, me aseguro que está bien pegado, y ahora, nos preguntan dónde está la tienda de Madrid, no sabemos, pero aquí tienen la calle, sí, calle Zurbano 93, nos ha llegado, calle Zurbano 93, en Madrid, chicas, tenéis que ir, quien vive en Madrid, podéis tocar, probar, mesas, aspiradores, torno, de la marca, cualquier top, color, además que tienen muchos descuentos siempre, ya está, está fijado, y corto, con una tijera que ya es desafilada y no lo usáis para manicura, por favor, no utilizamos la misma tijera que usáis para cutículas, ya está, la tengo pegado, que hago ahora, aplico, por ejemplo, en este caso, voy a poner X-Bond, para que veáis otra variante, vale, quien usa la marca Luxio, las chicas que son de Chile, que son de otra parte del mundo, pues que no tiene ni un L, pues podéis sellar cualquier pegatina, cualquier sticker, con X-Bond de la marca Luxio, vale, cojo un poquito, y con un pincel voy a sellar, pincel, no, Sofía, a ver, ¿Vais a venir a la feria Lux 2021? No sé si vamos a venir, me gustaría, pero, además que tenemos curso, ¿no?, estos días. ¿Qué otra marca me recomiendas que no sea en el mail? Tenéis que probar, chicas, tenéis que probar y estudiar, porque se puede trabajar con muchas marcas, yo me enamoré de estas y sigo trabajando porque tengo fe y veo que aguantan que André, ¿qué pasa? Me dan resultados espectaculares y de momento no las cambio. Es muy importante tener una marca de confianza. Ya está, mirad cómo está sellado, sólo la cinta, no utilizo por encima del todo, ¿por qué? Si yo voy a aplicar una capa encima de toda la uña, pierdo tiempo, engroso la uña, lo hago aún más embarazada, porque si voy a tener y top, ¿vale?, pues evito. Simplemente me sello solamente la cinta y me aseguro muy bien que esté ensillado por un lado y por otro lado, derecha y izquierda. Si yo voy a tener, por ejemplo, pintado no hasta el final, se va a despegar. Si yo no lo sello, se va a despegar. Eso igual es el problema que soléis tener. También si aplicas sin sellar un top cualquiera, se puede desprender como una película, solamente donde no estuve sellado y se levanta y se craquea el top, se levanta la pegatina, la clienta nos llama y nosotras con mucha vergüenza tenemos que realizar otra vez la manicura. así que esto es un método que os aconsejo. Checamos y también usaré en horizontal vamos a hacer con blinking cover, el que me gusta mucho. Una más y ya está. Vamos a limarlo. Me parece oscuro, ¿no?, la pantalla, porque yo no veo. ¿André? No. ¿Está bien? No, yo lo veo bien. No sé, chicas, se ve bien, yo creo que se ve bien. Preparo el tip. Cuanto más arriba mejor ilumina. Ya está. Dame una celulosa, André, por favor. Hacemos una más, haré en horizontal. Mientras que lo acabo la otra, pues hago una pequeña nivelación. Hola, llegó tarde. ¿Con qué pegó la cinta? Vamos a repetir otra vez. Repetimos. Quien no ha venido ahora, os saludo. Bienvenidas. Quien son nuevas, también os saludos. Os saludo a todos. Encantada de conoceros, aunque es online. Quien no sabe, me llamo Natalia. ¿Para qué lima el tip Natalia? Para que se agarre bien. Si no lo limo, pues se desprende el producto, como una película. André, dime si se ve bien. Sí, como siempre, más aquí. Un poquito. Mirad que bien se auto nivela. Es maravillosa esta base. Hay también en lechoso, color lechoso. Además para navidad son bien adecuadas. Nivelamos un poquito, secamos 60 segundos, seguimos con la otra. Además aguantan muy bien. Las bases con purpurina y las bases cover protein aguantan muy bien. ¿Cuál es la base? Otra vez te preguntar. ¿Esta? ¿O qué base? Esta, esta. Esta es Blinking Cover. Mis clientas lo adoran. Se me ha caído un poco, le voy a limpiar. Ya está, secamos. Y os voy a enseñar la última. La siguiente, perdón. Esta, por ejemplo, que muchas veces lo hago. Una clienta dice, por favor Natalia, hazme algo rápido y lindo. Pues las cintas y el glitter es nuestra salvación. Además que queda con un deco sencillo, pero bastante delicado. ¿Esta base de Neonel es rubber o dura? ¿Cuál? Esta. ¿Qué usas ahora? Ah, la Blinking, bueno, media dura. No es ni dura ni elástica, media. Son muy buenas para uñas cortas, uñas de un tamaño uno, uno y medio. Nos preguntan otra vez si vamos a guardarlo o si intentamos guardarlo. Intentamos, chicas. Mirad qué bonito y qué fácil, ¿no? Seco el glitter y luego aplico el top. ¿Quieres un top mate? Genial. Luego aplicas otra vez una capa fina del top que es sin capa de expresión, brillante encima de la cinta y listo. ¿El glitter cuáles? Glitter este, plata, es white gold leaf, gel blade glitz. Se llama, toda la colección se llama glitz. ¿Vale? Aunque os va a parecer caro, pero este bote me aguanta hasta un año. O sea, precioso. Si no os va a pedir cada clienta pintar todas las uñas, es decir, todos los diez dedos, pues igual antes se va a acabar. Y ahora limpio. Hemos aplicado la base. ¿Vale? Quito la dispersión para que se pegue la cinta. ¿Vale? Voy a elegir otra cinta, bueno, que sea dorada, que sea una más diversión. Mirad, aquí he puesto la cinta, lo he sellado con X-Bond de Luxio, por ejemplo, ¿no? Quien utiliza la marca Luxio. He aplicado el glitter con un pincel, lo he secado y ahora aplico top. Por ejemplo, un top brillante. Aplico por toda la superficie de la uña. Me aseguro que está todo bien cubierto y hago una pequeña nivelación. ¿Cómo se pega la pegatina en medio círculo? Ah, en medio círculo, sí. Ahora si queréis os enseño. Con, sí he entendido. ¿Podemos hacer una más? Si tenéis más fuerza, seguir conmigo. A ver, he hecho una pequeña nivelación y seco. Y listo. ¿Fácil? Sí. Mega fácil. ¿A la cinta le puso top? A la cinta le he puesto antes sellador X-Bond y top Sunblocker. Uy, perdón. Top Shine Bright al final. Sin capa de dispersión. ¿Se pueden sellar las cintas y los stickers con top Shine Bright? Prefiero utilizar un top con dispersión. ¿Qué es? Top Sunblocker, por ejemplo. Y luego por encima otro top para finalizar vuestra manicura. ¿Ah? ¿Ah? Bueno. Por lo menos dos chicas dicen que seguimos, sí. Bueno, seguimos. Bueno, en arco, vamos a ver. Escojo una cinta. Y hay muchas cosas. La última. La última, chicas, y ya está. Ah, la cinta me corto. Y ahora vamos a ponerlo en arco. ¿Ah? También, ¿qué hago? Me fijo bien. La... Fijo bien en el centro. Me ayudo con el dedo pulgar. ¿Ah? Los laterales aún no los voy a pegar. Con mucho cuidado. Solamente por el centro. ¿Vale? Y ahora, ¿qué quiero? Quiero redondear. Arquear. Voy a seguir. A ver si va a ver André. Tú dirígeme. Me ayudo con el dedo pulgar. Estiro un poco. Clac. La sello con mi dedo. La pego. Giro. Una vez más un poco. Me ayudo con el dedo gordo. Con el pulgar. Otra vez estiro. Y acabo en un final. Mirad. Se estira. Esta cinta se estira. Pero mucho cuidado no estirarla mucho. La sello bien. La... Empujo bien la pegatina. Para que no sea ninguna burbujita. Me aseguro hasta el final que está bien pegada. Y corto donde está. Finalizando mi uña al lado del pliegue lateral. Y la corto. Clac. Punto. Sigo con la otra parte. Me tiene que salir perfectamente igual. ¿Qué hago? Intento de fijarme. Con el dedo pulgar. Con otra parte. Me ayudo. Con el... Con la pinza. Estiro un poco. Estiro un poco. Estiro un poco. Voy girando. No me gusta. Levanto. Igual no se ve por el dedo. Pero... Voy mirando. Si voy bien. Y poco a poco redondeo. Son cintas maravillosas. Os recomiendo. Porque se estira. No se rompe tan fácil. O igual que ya tengo experiencia. No sé. Si. Como muchas cosas. Que lo mires como va hacia Natalia. Fácil. Fácil. Lo intentas. Y... Miro un poco. Si no me gusta. Pues la levanto. Suavemente. Hay que trabajar con mucha delicadeza. Pero la práctica es... La práctica. Hay que practicar, practicar, practicar. Si. Ahora me gusta mejor. Otra vez. Estiro. Giro. Estiro. Giro. Estiro. Y presiono encima de la uña. Para pegarla. Se ve André. Y tu dirígeme. Que yo me veo. Si se ve. Si se ve. Y ya está. Buah. Maravilloso. Mirad. La pego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora. Me aseguro. Que otro lateral. Este bien pegado. Hasta que veo. Que esté pegado. La corto. Donde. Acaba la uña. Importante. No dejar. Encima de la uña. Ni un cachito. Que se va a despegar. Aunque lo vais a sellar. Porque. Porque se queda. En un tejido. No. Que respira. Tiene grasa. Se levanta. Aseguraros. Que están. Bien pegadita. A la uña. Y cortáis. Justo. Donde acaba. El material. Artificial. Es muy importante. Ya está. Buah. Eso. Es muy bonito. Hacer. En todas las uñas. En color nude. Tengo. Clientas. Que se hacen. Mucho color nude. Y con estas cintas. Podéis hacer. Estos tipos. De decoraciones. Que podemos hacer. También. Mirad. Vamos a hacer. Sellamos. Por ejemplo. En este caso. Lo vamos a hacer. Con la base. Caucho. La tercera. Variante. Tercera. Variante. No. Se dice. Variante. Posibilidad. Cojo. Una gotita. Y voy a sellar. La cinta. Solamente. La cinta. Solamente. La cinta. Por los lados. Donde acaba. La pegatina. Poco a poco. Poco a poco. Poco. Trabajo. Limpio. No trabajo. Con polvo. Por favor. Si tenéis. Polvo. Todos los lados. Sucios. Que vais a tener. Os va a dificultar. A trabajar. Y sellarlo. Cuanto más limpio. Es vuestro trabajo. Más aguanta. Más rápido. Lo haces. Lo haces. Aún más. Perfecto. Para alcanzar. Una. Perfección. Se necesita. Algoritmo. Organizar. Bien. El trabajo. Trabajar. Limpio. Mi consejo. Es. Ser. Perfecto. Perfeccionista. En el trabajo. Que hagáis. Si queréis. Alcanzar. La manicura. Que aguante. Listo. He sellado. Solamente. La cinta. Veáis. El brillo. Del sello. Me aseguro. Bien. En un lado. Y. En el otro. Ya que esté. Bien. Pegadito. Lo seco. En la lámpara. Tenéis. Que practicar. El tip. Antes. De. Probar. En una. Clienta. Porque. Así. Vais. A dominar. Mejor. El material. La cinta. Vais. A entender. Hasta qué punto. No se rompe. Hasta qué punto. Puedo estirar. Y. Para que. Estéis. Seguros. Antes. De hacer. La decoración. Frente. De vuestra. Clienta. Mirad. Qué lindo. Un saludo. Alejandra. Album. Del curso. Pasado. Saludos. Saludos. Chicas. Desde. Vergaras. Saludos a todos. Cuál. Son. Las. Variantes. De pegar. Las. Cintas. Os lo doy. Inmediatamente. Puede ser. X. Bond. De la marca. Luxio. Accent. Se ve. Andrei. Veo. Que. Luce. Mucho. La lámpara. Vale. X. Bond. No se ve bien. X. Vale. Accent. By. Accent. Oh. Oh. Espera. Bueno. Ya está. Ahora. Vale. Si. Usáis. La marca. Luxio. Base. Caucho. Vale. Deño. Otra. Varianta. Top. Sand. Blocker. Ese. Si le tenéis. Para sellar. Pegatinas. Slider. Stickeres. Uña. Tipo. Espejo. Eso. Os va a ayudar. Mucho. Para que aguante. Vuestra. Decoración. Y. La extra. También. Que me acordaron. Las chicas. La extra. También. Puede ser utilizado. Vale. Estos. Cuatro. Variantes. Si no. Tienes. Estas. Marcas. Vale. Puedes utilizar. Una base. Que es elástica. Y tiene ácido. O. Un top. Que tiene dispersión. Y es elástico. Vale. También. Nos puede ayudar. Como. Sellador. Vale. De acuerdo. Seguimos. Natalia. Dijiste. Que. Con el. Sandblocker. También. Podemos. Fijar. La cinta. Hemos. Sellado. La cinta. Con. Sandblocker. Fijar. Pero no fijar. No. Nosotros. Pegamos. La cinta. Mirad. Las cintas. En si. Estas. Pegatinas. Que se venden. Donde esta. Se venden. En. Varios tipos. De colores. Son. Estrellitas. Vale. Vienen. Así. Joyful Nail. De Ali. También. Tienen. Varios. Tipos. De cintas. Pero. Que pasa. Estas. Tienen. Adhesivo. Debajo. Como. Una. Pegatina. No. Mirad. Si. Yo. Cojo. Una. Cinta. Ya. Tiene. Se pega. Es decir. La. Pego. Por eso. Quito. La. Capa. De dispersión. Y. Luego. Lo. Sello. Con. Las. Cuatro. Variantes. Que. Os. He. Dado. Cuáles. Son. X. Bond. De la. Marca. Luxio. Base. Extra. Base. Caucho. Y. Top. San. Bloco. Cub Vancouver. Tofu. Tu ops. Topsan. Block. hox. Vamo. Dow. tradicional. Que. Tengo. Vale. Por ejemplo. ¿Quien? Se me ha ocurriendo. Vamos a. Decorar con. El. Hell. вокруг. ¿No? Y. Porque. Ha puesto ya. una cinta dorada cojo un pincel puedes hacerlo en la punta como en este caso o podéis hacerlo desde la cinta mirad de esta manera porque también sale bonito y degradarlo hacia arriba vuestra imaginación chicas podéis crear varios tipos de tips tenerlo en vuestro salón y cuando llega una clienta y quiere una decoración sencilla pues es ideal para cualquier evento para mirar para navidad es precioso para novia para novia mira el primero yo lo veo de novia novia es súper bonito mirad qué bonito sale chulísimo también se podría hacer aquí al lado de la cutícula eso ya como queráis vosotras secamos y ponemos un top también se puede realizar en horizontal vale pero como me habéis preguntado en arco pues ya lo he enseñado si queréis hacerlo en vertical pues aplicamos dos líneas en vertical o tres o como queráis a vuestro gusto a vuestra imaginación y sellarlo y luego top vale podéis aplicar por ejemplo aquí un slider una línea y luego la base que se vea o estampado luego una cinta y aplicar una parte mate una para una parte que sea brillante qué os parece os ha gustado espero que sí espero que os va a servir de ayuda para para vosotras y vamos a finalizar el último ponemos un top este me gusta mucho también para colores como blanco se queda precioso tiene así como un tono un poco azul y lo blanquea aún más y no tiene dispersión si me gusta un montón es la marca que lo utilizo de hace tres años antes de abrir el local pues me compré un montón de colores bases pero poco a poco bueno probando otras marcas te enamoras y la verdad que las compagino bueno uso os habéis visto puedo utilizar una base de menos en otro puedo utilizar deluxe o color deluxe o top de n y aguanta genial que muchas veces me estáis preguntando y ya está lo he nivelado y sellamos bueno para repasar Ahora, quitamos la capa de dispersión antes de nivelar, pegamos las cintas, nos ayudamos con una pinza, cualquiera que queráis, nos aseguramos bien que está bien pegado donde está la uña en material artificial, no en la piel. Si se va a pegar en la piel, se va a desprender, ¿de acuerdo? Luego sellamos con Top Sun Blocker, X-Bondinone de Luxio, base extra y o base caucho, ¿vale? Estos cuatro variantes para vosotras. Luego, después de sellar la cinta, secamos en la lámpara 30 segundos. Luego aplicáis vosotras que os guste un glitter o estampado o si queréis un slider, eso a vuestro gusto. Después utilizamos Top. Si utilizo Top ya sello por encima del slider sin sellarlo con un Top o base adicional, se va a levantar, ¿vale? Bueno, espero que os ha gustado, espero que os va a servir para fiestas, para vuestras clientas, que le mimáis mucho. Si tenéis alguna pregunta, estoy aquí unos cinco minutos más, porque mañana ya tenemos que ir a trabajar. No sé como vosotras, pero yo mañana tengo el día completo, yo y Andrei. A ver Andrei si me va a leer, si tenéis alguna pregunta, unos cinco minutitos. Sí, preguntas de momento no hay muchas, hay un montón de agradecimientos, que somos muy buenos. Y tú, y yo, y yo, y yo también. Y tú eres bueno. Y leer mensajes. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, ya sé que no estoy mucho por las historias, pero estoy trabajando a tope todos los días. Tenemos cursos, tenemos familia, casa. Cuando puedo salgo, cuando no, pues no pasa nada. Estoy viva, estoy con vosotras. Os quiero mucho. Son preciosos, la verdad que es una decoración que os lo recomiendo. Lo recomiendo y gana mucho, porque a nosotras, a las mujeres, nos gusta el brigi-brigi, ¿no? Sí, me gusta mucho la decoración que tienes en las uñas. Las mías. Las mías, las mías. Sí, que Andrei me tiene que hacer la manicura. También sellado con top sunblock, aquí. Son sliders de Siberia Flowers, de la colección Primavera. Y por encima, después de aplicar los sliders, me ha puesto sandokar y luego aquí que tengo, el top matte dry de Ñonel. Sí, mirad, un mes y medio, casi dos. Tengo desprendimientos, es normal, ya trabajo yo mucho, pero me han aguantado. El crecimiento mío es muy pequeño, la verdad. El pelo y las uñas me crezan muy lento. El curso en Madrid, chicas. ¿Quién quiere venir a verme? Venid por favor en Donosti, visitarlo, es precioso. Porque tengo todo adquisicionado, ¿no? Se dice bien. Todo tengo en el local, para que podáis probar las herramientas. Para que veáis como normalmente trabajo. Para no traer todo conmigo, porque son gastos, la verdad. Alquilar un local, luego un hotel, luego traer materiales. Y yo la verdad que os espero, os espero en nuestra casa, aquí en San Sebastián. Muchas gracias por todo, descansar chicos, gracias por... Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Hay algún blanco milky como esmalte, no como base? Sí, como esmalte, sí, la marca Aneunel lo tiene, pero no lo utilizo. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo. Aplico la base milky y punto. ¿Por qué perder tiempo en nivelar con una base sin color? Y luego perder tiempo en esmaltar dos capas. O sea, yo puedo ahorrar diez minutos, que lo puedo gastar en otras etapas que me parece más importante. Voy a poner la base caucho, X-Bond, para que se vea. Sí, para sellar la cinta, dando la base solo sobre la cinta. También podría hacer sobre toda la uña, otra vez. No recomiendo porque pierdes tiempo, se engrosa la uña y solamente sobre la cinta, ahorras y tiempo, te ahorras producto y evitas de hacer más pasos. Porque al final esmaltar toda la uña, a veces gastas tiempo, haces demasiados movimientos con un pincel. Te recomiendo aplicar solamente en la cinta. Una pregunta más, si no quisieras las uñas mate, me refiero a tu decoración, ¿podrías dejar solo el top sound blocker? No recomiendo. Sellar con un top. ¿Por qué? El problema vuestro era si aguanta o no. Pues ya está, ya tenéis la solución. El top sound blocker hay que sellarlo con un top, mate o brillo. No necesariamente, si hago aplicando solamente la cinta, luego sí que hay que aplicar un top o mate o brillante. ¿Por qué no dejo el top sound blocker? Tiene capa de dispersión. Yo prefiero utilizar un top sin dispersión para ahorrarme tiempo. Ganáis mucho tiempo y un top sin dispersión, ¿qué pasa? Si la clienta tiene prisa, quiere salir rápido, el top todavía es caliente, tú quitas la capa de dispersión y se queda mate. No sabes por qué, porque no se ha enfriado, hay que esperar. Yo para evitar todos estos casos, pues yo aplico solamente un top sin capa de dispersión y así brilla aún más, chicas, y es más duradero. ¿Vale? Bueno, os dejo. Muchísimas gracias a vosotras por estar aquí conmigo. Vamos a guardarlo el directo, a ver si nos deja Instagram. Y nos vemos, bueno, en otros directos. Os deseo muy buenas noches, encantadas de estar aquí con vosotras. Buenas noches. Buenas noches a todas. Adiós. Un beso enorme. Os quiero mucho. Chao. 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 Chao.